Yo les bendiga hermanos, hoy les quiero contar un testimonio que me pasó cuando iba a entrar a mi colegio. Yo estaba muy feliz porque iba a entrar y también muy ilusionado porque era un colegio muy grande con muchos niños y podía ser muchos amigos. Entonces yo estaba muy feliz y mi primer día entré y me fui muy bien. Y también habían unas cositas que no me gustaron tanto, es que habían dos profesoras que no me gustaron. Entonces no me gustó tanto estar así en el colegio. Entonces yo lloraba porque no quería ir a mi colegio y mis papás me llevaban y un día mi mamá y mi papá me dijeron que le pediera que él orara para decirle al Señor que me ayudara. Y a partir de esa noche yo empecé a orar y el Señor me fue ayudando. y un día llegó la entrega de notas. Y yo estaba muy... pues yo no sabía si iban a hablar algo mal de mí pero... o corregirme algo pero... estaba asustado y cuando llegó el turno de decirme mis notas pasó algo súper increíble. me dijeron que... que... que había quedado en el primer puesto de mejor estudiante del salón. y hoy yo sentí que Dios me ayudó. Entonces niños cuando ustedes sientan que... que no puedan hacer algo les pueden hablar a Dios y Él les ayuda. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!